Bienvenidos amigos universitarios a un viaje hacia la riqueza y el éxito financiero. En un mundo donde los millonarios están en constante crecimiento, descubriremos, juntos los secretos que han llevado a tantos a alcanzar el estatus de millonario y más allá. Hoy, te adentrarás en un universo de oportunidades y principios que te guiarán no sólo hacia tu primer medio millón, sino que te brindarán las herramientas necesarias para trascender hacia el éxito en cifras estratosféricas. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento y transformación financiera mientras exploramos los dos sencillos principios fundamentales que han impulsado a los más exitosos del mundo. Así que, agarra tu libreta y bolígrafo, porque estamos a punto de embarcarnos en un camino que podría cambiar tu vida para siempre. Continúa viendo hasta el final para asegurarte de aprender todo lo que necesitas y acercarte a ser millonario. Hay alrededor de 22 millones de millonarios en Estados Unidos. Eso es casi el triple de la población de Nueva York. Sólo en 2021, en el pico de la pandemia, 2,5 millones de personas cruzaron el umbral del millón de dólares. Convertirse en millonario ya no es un sueño inalcanzable. El título de este video trata sobre cómo conseguir tu primer medio millón, pero de lo que me he dado cuenta es que las herramientas y principios que te permiten ganar tu primer medio millón son los mismos que te llevan a tu primer millón o 10 millones. Para ser 100% transparente contigo, no puedo enseñarte todo en un solo video por mucho que lo intente. Pero lo que puedo hacer es compartir contigo algunos principios fundamentales que te ayudarán a avanzar en la dirección correcta. He conocido a mucha gente rica y cada uno de ellos sigue religiosamente estos siete principios que estoy a punto de compartir contigo. No importa cómo intentes llegar a la cima, todos siguen estas reglas fundamentales. Coge un bolígrafo y una libreta y anótalos. Cada vez que veo a alguien que empieza a ganar dinero pero se desvía de cualquiera de estos principios, se desvía y termina donde empezó. No te concentres en el hoy si hablas con cualquier persona rica, cualquiera que haya ganado al menos unos cuantos millones de dólares, te darás cuenta de un rasgo común, no les importa lo que sucede hoy. Cualesquiera que sean las empresas o industrias que prosperan hoy en día, saben que no tienen ninguna posibilidad de ganar dinero real allí. Para poder entrar en una industria y ganar dinero real, debes dedicar al menos un par de años a construir algo antes de que se produzca ese boom. Antes de continuar, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún consejo valioso. Si estás disfrutando de este contenido, asegúrate de darle un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar la frase, logro éxito millonario abajo en la cajita de comentarios para iniciar tu travesía de riqueza y prosperidad. Continuemos. Detrás de cada historia de éxito de la noche a la mañana hay alguien que trabajó muy, muy duro. La mayoría de la gente ve las tendencias, donde la gente está ganando dinero y trata de entrar. Luego, un año después, aparece algo más en los titulares, por lo que pasan a lo siguiente. Así no es como se gana dinero. Empieza por preguntarte, ¿cuáles son las tecnologías que prosperarán en dos o tres años y comienza un proyecto en ese sector hoy? Es extremadamente difícil porque ahora no es gratificante, trabajarás gratis. Solo será gratificante en el futuro, por lo que debes tener paciencia para concentrarte en tu éxito dentro de dos o tres años. Tomemos el ejemplo de Jeff Bezos. Cuando descubrió Internet, supo que si quería construir algo grande a partir de él, tenía que centrarse en donde estaría Internet dentro de diez o veinte años. Mientras todos pensaban que él vendía libros en línea, él estaba construyendo la tienda en línea más grande del mundo. Si hablas con cualquier director ejecutivo de una empresa importante, no le importa el próximo trimestre, ni siquiera les importa este año. Están pensando en la tecnología que prosperará en tres o cinco años, porque si quieren aprovecharla, deben empezar a trabajar en ella hoy. Número dos, el dinero crece en los árboles si no miras el dinero desde esta perspectiva, nunca te harás rico. No hay nadie en este mundo que se haga rico y luego siga siendo rico sin esta regla. Hay literalmente miles de formas de ganar dinero. Pero el problema con la mayoría de estas formas es que casi siempre tienes que cambiar tu tiempo por dinero, ya que es tu único recurso. En cambio, lo que quieres hacer es plantar árboles que generen dinero sin tu presencia. Eso es lo que es un activo, algo que continuamente pone dinero en tu bolsillo. Ya sean bienes raíces, una empresa o acciones. Suena fácil, pero ¿sabes lo difícil que es plantar un árbol? Primero, necesitas plantar una semilla, pero la semilla es inútil si no se planta en un suelo rico en nutrientes. El árbol no va a crecer solo. Hay que regarla y cuidarla, y definitivamente no crecerá de la noche a la mañana. Ni siquiera en unos días o semanas. Algunos árboles crecen literalmente durante 10 o 20 años. Sin embargo, una vez que crezca, seguirá produciendo frutos con el mínimo esfuerzo. Lo mismo ocurre con los activos. Una vez que construyes un negocio o ahorras lo suficiente para hacer una buena inversión, éste sigue generando ingresos. Ya sea que estés allí o no, uno de los mejores árboles que puedes plantar es invirtiendo en la bolsa de valores. Es por eso que el 10% de los estadounidenses más ricos poseen el 90% de todas las acciones del país. Esa es una de las principales razones por las que la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo cada año. No creo que haya una sola persona rica en el país que no invierta activamente en el mercado de valores. El sector inmobiliario también es excelente, pero es difícil entrar en el sector inmobiliario. No se puede entrar en el sector inmobiliario con tan solo unos pocos cientos de dólares como se puede hacer con el mercado de valores. Para aquellos interesados, dejaré un enlace a nuestro programa diseñado específicamente para convertirlo de alguien que no sabe mucho sobre el mercado de valores en un inversor inteligente con conocimientos reales y prácticos. No necesariamente tienes que tomar nuestro programa, puedes aprenderlo por tu cuenta o pedirle a otra persona que te enseñe. Estoy seguro de que hay muchas personas inteligentes que pueden enseñarte. Ha sido un placer compartir este valioso conocimiento contigo. Recuerda que el camino hacia el éxito financiero es un viaje continuo y emocionante. Siempre busca oportunidades para aprender, crecer y prosperar. Si te ha gustado este video y deseas más consejos y herramientas para alcanzar tus metas financieras, no dudes en explorar nuestro canal y mantenernos cerca. Te deseamos mucho éxito en tu camino hacia la riqueza y la abundancia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima y sigue trabajando en tus sueños. Adiós. 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 Gracias.